¡Gracias! Sí, ya lo sé. Desactivación. Han desaparecido juntas. ¿Qué podrían tener en común? El rector ya está aquí. Le enseñará la grabación. Han intentado apagarlo. Por eso el androide se defiende. ¡Desactivación! Infringiendo la directiva 1. Hemos localizado al androide que Shun ha desbloqueado. ¿Lo veis? No se lo puso fácil. ¡Eh! ¡Venid a ver esto! No lo entiendo. ¿Por qué construir una nave espacial? ¿Qué le habrá hecho Shun Shower androide para dejarlo así? Su hija sospechaba que se prostituí. Mira lo que veo con la térmica. ¿Tiene prostitutas humanas aquí? Lo lamento. Solo tenemos carne sintética. Aunque nos consideramos 100% humanos. ¿No le parece? Un programa para controlar totalmente a un robot. En Novi-Gracia vimos lo que les pasa a los robots liberados. ¡Marchaos de aquí, por favor! ¡Un misil! La Limpia 8. La Limpia 8. La Limpia 9. La Limpia 9. La Limpia 9. La Limpia 9. La Limpia 9.